Así que aquí está la cuenta de capital de M. Aquí está la cuenta de capital de M. Aquí es un crédito. Vamos a debitarlo para que baje. Así que vamos a decir que esto es igual a los 9,000 que deberían hacer que esto baje a 142,2. A ver si eso es lo que pasa cuando seleccionamos Enter. Baja a 142,2. Entonces vamos a estar aquí. Vamos a contabilizar la cuenta de capital del B. Aquí está B. Aquí está la capital. Eso es un mérito. Vamos a hacer lo contrario a su débito, haciendo que baje. Vamos a decir que es igual a 6,000 una vez que pulsamos entrar en la cuenta de capital. Esperaríamos que bajara a los 118 para ver si eso es lo que ocurre. Los 124 para entrar bajan a 118,2. Luego vamos a poner la L. Aquí está L. Aquí está L. Esto es lo que vamos a poner L. Vamos a decir esto es igual y vamos a señalar ese 15. Lo que va a pasar cuando le demos a Enter. Debería bajar a los 249,6. Vamos a ver si eso es lo que pasa. Hasta el 249,6. Y volvemos a estar en equilibrio. Si sumamos todas nuestras cuentas de capital ahora, se vinculan a 680, lo que equivale a 680 aquí. Bien, vamos a ver un escenario más ahora, y vamos a tener la misma situación. Vamos a sumar un nuevo socio. El nuevo socio sigue siendo R. Todavía vamos a poner R en los libros con un interés del 25%. Sin embargo, ahora R nos va a pagar 270.000 en lugar de 140.1000. Así que puedes ver que aquí va a suceder lo contrario. Así que veamos qué sucede en este escenario. Así que, una vez más, comencemos por mirar el balance de prueba y pensar en lo que sí sabemos. Si miramos el balance de prueba aquí, podemos ver que tenemos a estos tres socios en los libros, y vamos a implementar R. Vamos a poner R en los libros. R va a pagar a la empresa en efectivo. Entonces, cuando hacemos nuestra primera pregunta, ¿se ve afectado el efectivo? Sí. El efectivo va a ir a la empresa, la sociedad va a obtener efectivo de R para dar el 25% de interés. Por lo tanto, el efectivo va a subir. ¿Cómo vamos a hacer subir el dinero? Le hacemos lo mismo que lo que es. Es un débito. Por lo tanto, lo vamos a debitar. Así que vamos a copiar eso. Voy a hacer clic con el botón derecho. Hacer clic con el botón derecho y copiarlo. Poner el cursor. Hago clic con el botón derecho y lo pego. 123. Así que ahí está eso. Y sabemos que va a subir. ¿Cuánto? ¿Cuánto nos van a pagar? 270. Así que sabemos que el efectivo va a subir en 270. Y luego también sabemos que estamos poniendo un nuevo socio en los libros. ¿Quién es el nuevo socio? R. R. es el nuevo socio. Sabemos que todas las cuentas de capital tienen saldos acreedores, a menos que estén sobregirados, lo cual no es el caso cuando entran por primera vez y ponen dinero. Así que vamos a decir que tenemos que tener una cuenta de capital que se va a acreditar para que suba. Eso significa que vamos a acreditar las cuentas de capital, copiar eso. Vamos a poner eso aquí y hacer clic derecho y pegar 123, para que sepamos. Sabemos que vamos a acreditar la cuenta de capital, pero lo complicado es que no necesariamente vamos a acreditar los 270. Vamos a acreditar el 25% de interés de la sociedad. ¿Qué es un interés del 25% en este momento? Bueno, sabemos que el valor contable es la sección de equidad. Entonces, damos los 550 de activos menos los 10, eso significa que tenemos 540 de activos netos. Eso es lo mismo que la cuenta de capital. 540 la cuenta de patrimonio neto son los activos netos de la empresa. Y ahora mismo diríamos que multiplicado por el punto 2, 5, eso sería un interés del 25%. 135. Sin embargo, el nuevo socio va a poner otros 270, lo que va a aumentar, por supuesto, la cantidad de activos en el libro. Así que haremos un cálculo rápido para ver cuál será el 25% de interés de los activos netos después de que R ponga los 10 adicionales que, o el dinero que dijimos que van a poner, que es el 270. Así que vayamos a nuestra hoja de trabajo aquí. Tenemos nuestras cuentas de capital reflejadas aquí, 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 el capital total, que representa el valor contable de los activos menos los pasivos de 540, y luego el nuevo socio va a poner 270.000. Por lo tanto, el valor contable, los activos menos el pasivo, es decir, el patrimonio total, va a subir en 272. Es igual a los 540 más los 270 y eso será igual a los 810, así que ahora vamos a estar en 810, y ahora vamos a decir que ese es el nuevo valor neto de la asociación. Vamos a darle a nuestro 25% de interés.25. Si queremos convertirlo en un porcentaje, podemos ir a la pestaña inicio, podemos ir al grupo de números, y podemos seleccionar el porcentaje, y vamos a dar nuestro interés del 25%. Por lo tanto, vamos a decir que esto es igual a 810, multiplicado por el 25% de interés. Significa que R va a estar en los libros en 2025. Así que esa es la respuesta a esta pregunta de aquí. Vamos a acreditar, no la cantidad de efectivo que se recibió por el conteo de capital de R, no 270 pero estamos. El 2025 por lo que íbamos a acreditar negativo por el crédito para esta hoja de trabajo, 2025 y ahora, por supuesto, tenemos un problema en que los débitos no son iguales a los créditos. Los débitos son mayores que los créditos en 67.5. Por lo tanto, necesitamos otro crédito de 67.5 para que nuestra entrada en el diario esté en equilibrio. ¿A qué le vamos a dar crédito? 6075, las otras 3 cuentas de capital de los socios. Entonces, debido a que pusimos R en los libros por un interés del 25%, que es 2025 y pagaron más que eso, pagaron 270, estos otros 3 socios van a obtener un aumento en su bono a sus cuentas de capital por la diferencia porque, y vamos a tener que aumentarlos con otro crédito. Así que vamos a dar crédito a estos 3. Es decir, esto es bueno para estos 3 socios. Y de nuevo, estarás preguntando, ¿por qué, ya sabes, pagaríamos en 2025? Quiero decir, ¿por qué pagaríamos 270.000 cuando solo están obteniendo un activo neto de 2025? Quiero decir, podríamos ver ahora mismo cuál es el valor contable de la empresa. ¿Vale 810 un interés del 25%? Es 2025. ¿Por qué el socio entraría y pagaría 270 y, nuevamente, podría haber múltiples razones? Puede haber, ya sabes, activos o pasivos intangibles que no se reflejan, o pensar que va a haber algunos tipos de activos y pasivos que no se valoran correctamente. ¿O podría existir la idea de que R está pensando, oye, esta es una buena asociación, y tienen mucho potencial de ingresos en el futuro, y por lo tanto R está dispuesto a pagar una prima, pagar más que solo los activos contables, porque cuentan con ingresos futuros que superarán eso? Entonces, sea cual sea el acuerdo, o por qué llegaron a él, es muy común que esto suceda, por lo que vamos a tener que registrar esto y ajustar las cuentas de capital. Así que vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Entonces, si vamos aquí, vamos a decir que vamos a tener que hacer este ajuste de nuevo. ¿Para qué será el ajuste? Bueno, estamos pagados 270, menos lo que vamos a dar en términos del capital 2025, significa que tenemos 67, 5. Vamos a tener que asignar eso. Ese es nuestro número de enchufe. Recuerda que vamos a necesitar por aquí. Pero vamos a tener que asignarlo a estos tres socios en BL por la asociación, porcentaje, 30, 2050. Así que hagámoslo. Vamos a repartir eso. Vamos a decir que esto es igual a 67, 5 veces el 30% y tab. Así que vamos a aumentar el capital de M en 20.00250. Luego para B, vamos a decir que esto es igual a 67, 5 veces el 20% y tab. Así que vamos a aumentar el recuento de capital de B de 124, 2 por 13, 5. Luego L igual a 67, 5 veces el 50% y entrar que significa que el 264, 6 va a subir. 3, 3, 33, 750. Entonces lo que va a ser el nuevo capital cuenta entonces R, va a estar en los libros para lo que decidimos asignar, que es el 25% de la A, 10, o el 2025. Y M va a estar en los libros para que los iguales comiencen el capital inicial más lo que vamos a aumentar el saldo de capital por su parte de ese 67, 5. Entonces vamos a tener el conteo de capital de B que será el saldo inicial. 124, 2 más la cantidad de los 67, 5 que asignamos o 13, 5 tabulación. Entonces L va a ser igual al saldo inicial de L de 264, 6 más la cantidad de los 67, 5 que asignamos de 33, 750. Por lo tanto, vamos a tener nuevos saldos de conteo de capital después de que registremos la entrada de R y BL, que es igual a 810 que es, por supuesto, este 810 de aquí. Y luego podemos resumir eso. Es igual a la suma de esto, 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 entrar. Eso nos da a los dos el 810 bien, así que al final del día, R debería estar en los libros para esto, M, B y L deberían estar en los libros para estos números respectivamente. Vamos a ver si eso es lo que pasa. Así que vamos a desplazarnos por aquí, y recordar que lo que nos quedó en nuestra entrada de diario es el hecho de que necesitamos un crédito de 6075, aquí está el 6075, así es como vamos a asignarlo entre M, B y L. Así que una vez más, voy a resaltar M, B y L, yendo al clic derecho. ¿Entendido? Vamos a desplazarnos hacia abajo aquí hasta ahí 61 a la derecha, hacer clic y pegarlo, 123 y luego vamos a poner estos números respectivamente. Así que voy a poner en caso, 61 quiero un negativo de este 20.00250. Solo asegúrese de que para fines de grabación. Vamos a representar los créditos con números negativos, o entre paréntesis. B es igual o negativo de los 13.5. Vamos a acreditar B135, y vamos a acreditar el recuento de capital de L por el 33, 750 y así estamos en equilibrio. Ahora veamos si echamos un vistazo a los créditos. Estamos en 270, que es igual a los débitos. También podemos resaltar los débitos menos los créditos iguales a cero, por lo que estamos en equilibrio. Publiquemos esto y veamos. ¿Y si hace lo que creemos que debe hacer? ¿Qué creemos que debería hacer? Creemos que nuestra cuenta de capital debería terminar siendo la cuenta de capital de esa M, esa B, esa, L, esa, y luego deberíamos tener un capital total de 810, que también representa el valor contable, los activos, menos el pasivo de la empresa. Muy bien, la asociación, debería decir, de la asociación. Muy bien, vamos a publicar esto. Primero vamos a publicar el efectivo. Así que el dinero en efectivo está aquí arriba. Así que estamos en O59, O59 iguales. Vamos a apuntar a ese 270 que es un débito. Esto es un débito. Va a hacer que un débito suba en la dirección del débito hasta el 820. Luego vamos a publicar nuestro capital. Así que nuestras capitales aquí, nuestra capital aquí. Vamos a ponerlo en el área azul en O64 iguales. Vamos a apuntar a que 2025 va a llevar este equilibrio hasta 2025. Luego vamos a publicar M. Aquí está M. Aquí está M. Esto es lo que vamos a publicar en O61 es igual a. Vamos a señalar ese 20,250 y entrar para que suba de 150 y un 2 a 170 y un 1,450 que debería reflejarse aquí abajo, 171, 450. Luego vamos a publicar el conteo de capital de B aquí. Así que aquí está el conteo de capitales. Vamos a publicarlo en nuestra sección azul. Iguales vamos a señalar la capital de B. Deberíamos aumentar el capital a los 137,7, que equivalen a los 137,7 de nuestra hoja de trabajo. Entonces L. Aquí está L. Aquí está L. Aquí es donde vamos a poner L en O63 igual a. Y vamos a señalar que 33,750. Elevamos el saldo a 298,350 que es igual a los 298,350 de aquí. Si vemos a qué suma el total, vamos a resaltar esto suman 810 que es el 810 de aquí. Y que también recuerda, representa el valor contable, representa los activos menos los pasivos. 810 es igual a la equidad, 810 y es que sí.